¡Aquí les canta el chileno en la Feria Pinto! ¡Un aplauso para ellos! Soy del campo y campesino, de la vega soy veguino, y arribita de mi jueye voy arando mi camino. ¡De la Feria soy feriante, de chupilca y vino tinto, papa, tomate y lechuga! ¡Yo soy de la Feria Pinto! ¡Un homenaje con mucho cariño a la gente de la Feria! ¡Y estas sí que son juegas, compárense! ¡Y yo las tengo bien maduras! ¡Todas las frutas y verduras! ¡Y yo lo ofrezco de lo bueno! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Y le pido lo que vale! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Y le pido lo que vale! ¡Toda fresca! ¡Toda fresquita la fruta! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Y me dice cómo sale! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Yo lo ofrezco de lo bueno! ¡Ay, que lleva caserita! ¡Caramba, todo está fresco! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Caramba, yo aquí le tengo! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Caramba, todo está fresco! ¡Ay, yo aquí le tengo así! ¡Caramba, llévense un hilo! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Caramba, y los pequinos! ¡Ay, todo fresco y bonito! ¡Caramba, falta serito! ¡De buena fama, tomate y lechuga! ¡Y que siga la fiesta, mi querido!